Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Niño, soy el coordinador de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial aquí de la Universidad del Norte y líder del grupo de investigación en arquitectura, urbanismo y diseño. Muchas gracias por la invitación al instituto y quisiera hoy recomendarles un libro, más que un libro, creo que es un ensayo muy bien elaborado y supremamente interesante que se llama La Sociedad del Cansancio de Myung Shul Han. Es una reflexión bien interesante del momento contemporáneo en el que hoy estamos viviendo y cómo cierta transición que está sufriendo la sociedad nos está llevando a un agotamiento sistemático que por una línea está, puedo decirlo un poco de manera fuerte, desquiciando la sociedad y desde el otro lado podemos observar qué está llevando a la gente a reflexionar otras cosas. ¿Qué otras cosas podemos ver en el libro que puede ayudarnos a reflexionar sobre todo en nuestro campo de estudio? Y es que las ciudades deben empezar a ser más amables, la sociedad debe integrar naturaleza, que un modelo de consumo ilimitado no nos va a llevar realmente a una sociedad equilibrada y que ese modelo de acumulación y permanente entre comillas producción nos está llevando a que todos vivamos fatigados, sin tiempo, algunos evidentemente con necesidad de medicación y otros con necesidad permanente de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, si nuestras ciudades no van a permitir ese cambio, pues nuestra sociedad no va a encontrar un equilibrio. Y yo creo que en este elemento, en este artículo, nos aporta muchísimos, bueno artículo, ensayo o librito, un librito corto, nos aporta muchísimas reflexiones que les recomiendo tomar, leer lentamente, pausadamente. Es un libro que nos obliga a leer pausadamente y no sobra tener un buen diccionario al lado porque viene una serie de palabras y de términos que requieren un poco de reflexión. Es un libro de filosofía, pero como yo lo he visto, es un libro de reflexión social urbana. Muchísimas gracias.